La verdad que sí, fue duro, igual fue durísimo. Llegamos muy justos de lo físico. Tuvimos hoy tres lesionados en un partido, muchísimo. Más otros dos en la final pasada. Llegamos con lo justo, pero bueno. Es el momento a veces donde no se juega, hay que meter. Y bueno, es defender este tricampeonato que buscábamos. Y bueno, felicitar a todo el plantel, a toda la dirigencia de Platini. Que este equipo sí va a seguir ganando. A lo que decía, salió un partido duro, pero le costó bastante. Sobre todo porque se fueron lesionando jugadores y complicó el recambio a lo largo del partido. No, aparte que ellos también juegan bien, por ahora están en la final. Así que fue un digno rival. Pero yo creo que estos jugadores con la experiencia que tienen ya de tantas finales, no se nos podían escapar. Queríamos que termine hoy, si no se iba a ser larguísimo, no terminaba más. Así que bueno, contentísimo y a festejar. Fue un año increíble para este equipo, porque jugar la final de un sudamericano, creo que ningún equipo en la historia del Fuxal de Misiones lo jugó. Lo jugamos nosotros, así que este premio para ellos que luchan día a día. Y ahora pensar el año que viene. A descansar lo que se pueda, Néstor, ¿no? Y a pensar precisamente próximos objetivos. Porque hay que seguir siendo protagonista, como siempre. No, siempre, este equipo siempre tiene que ser protagonista. La historia lo dice así. Y bueno, el año que viene a abordar energía y empezar a... En la pretemporada, porque se viene la Copa de las Américas, la División de Honor, el torneo local también. Así que vamos por ese camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.